Y fuentes revelan que el funcionario de la presidencia, Elio Chi Rivera, es quien presiona a los jueces y magistrados. Elio Chi Rivera, el segundo funcionario mejor pagado del Ministerio de la Presidencia, ha sido identificado como el supuesto brazo ejecutor del vicepresidente de la República y candidato presidencial del partido PRD, José Gabriel Carrizo, dentro del órgano judicial y del Ministerio Público. Fuentes judiciales confirmaron que Chi Rivera es el supuesto enlace del vicepresidente Carrizo con jueces y magistrados que llevan los llamados casos de alto perfil. Bajo esta estructura, José Gabriel Carrizo habría logrado tener control sobre los expedientes y fichas de juicios dentro de los tribunales como parte del plan de persecución judicial contra figuras que representan un obstáculo en su carrera presidencial en las elecciones del 2024. Chi Rivera estaría detrás de las presiones en los procesos de New Business y Odebrecht, donde se ha denunciado la figura de extorsión de testigos protegidos y una serie de violaciones al debido proceso. Todas las gestiones dirigidas a sacar de competencia a Ricardo Martinelli, quien lidera ampliamente todas las encuestas como candidato a la presidencia de la República. Los tentáculos de Chi supuestamente llegan hasta la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, y la jueza Valoisa Marquínez. En el plano político, Chi Rivera llegó a convertirse en el brazo ejecutor de Carrizo en el órgano judicial por su cercanía con el secretario general del PRD, el exdiputado Rubén de León, otro de los actores principales en el plan de persecución de Carrizo contra Ricardo Martinelli y sus allegados. De León tiene varios señalamientos confirmados de ser una de las figuras del plan de persecución contra Ricardo Martinelli. En el gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, Chi Rivera se ha postulado dos veces para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y una vez para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral. Pero Carrizo lo ha mantenido en el Ministerio de la Presidencia porque le funciona mejor manejando sus intereses en las dos instituciones de justicia, el órgano judicial y el Ministerio Público. Pero Elio Chi Rivera también tiene recorrido en otros gobiernos. Durante el gobierno de Juan Carlos Varela, Chi Rivera fue el secretario general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Incluso llegó a ser director interino. En el 2009, Chi Rivera estaba ligado al exmagistrado Víctor Benavides, quien en el 2015 se vio obligado a renunciar en medio de una serie de denuncias de irregularidades y un tema de vínculos personales. Hoy, Chi Rivera es el asesor principal del Ministerio de la Presidencia con un salario de 6 mil dólares mensuales. Fuentes judiciales confirman que en esta institución, el verdadero jefe sigue siendo José Gabriel Carrizo, a pesar que ahora el ministro es José Simpson.